hola qué tal fijaros en qué pocos ingredientes tenemos hoy bueno pues esta es la cena que iba a hacer esta noche y he pensado en grabar hola por si os gusta y hacerla como veis tengo aquí una berenjena y como os digo poco más tengo aquí con unos 100 gramos de harina un básico pequeño de agua una cucharadica pequeña de café de levadura otra cucharada de aceite y le vamos a poner a la sal uy a la harina una poca de sal eso es todo bueno lo primero que voy a hacer va a ser cortar la berenjena en rodajas gordicas a ver mirar como de un centímetro o una cosa así bueno a veces para abajo se me van cuando quiero llegar abajo pero vamos vamos a hacer unas berenjenas gratinadas o sea rebozadas o buñuelos de berenjena como queráis decirlo he comprado esta mañana la berenjena y se me ha ocurrido ahora hacerla así la punta está la voy a dejar y ahora mirar lo vamos a cortar vamos a hacer triangulicos para que queden muñuelos porque si rebozamos la berenjena en la rodaja entera pues ya no queda igual de así está como es pequeña la voy a hacer por la mitad las podéis hacer como queráis tampoco tiene mucha importancia pero bueno como son muñuelos que no sean muy grandes y lo primero que voy a hacer es mirar aquí tengo un escurridor y las voy a poner las rodajas bueno los trozos ya partidos con sal y las voy a dejar a un rato que se escurran mirar después cuando hayan escurrido un poco las paso por agua ahora lo veréis y les pongo las pongo en papel de cocina para secarlas bien porque si no las dábamos pues tienen mucha sal vale estas las voy a llevar allí al fregador a que escurran y aquí le voy a poner el aceite según la cantidad de harina que tengáis pues le ponéis más cantidad de aceite y de agua y de todo ya os digo aquí tengo como unos 100 gramos de de harina y lo que queremos es hacer una gacheta que quede ligera que no quede ningún mazacote ni demasiado líquida así que vamos probando si el agua está un poco tibia mejor y esto lo vamos a dejar mientras no hace falta meterlo al frigorífico ni nada porque no lleva huevo ni si es un en un sitio cálido mejor aunque no tengan que subir porque no lleva levadura y levadura fresca ni mucho menos a ver creo que le voy a poner una poquita más quizás que no tenga para todo para toda la berenjena pero la haré de varias maneras para que haya para todos los gustos por eso no quiero hacer mucha gacheta porque hay mucha gente que no le va lo que hago también es pasarla por harina simplemente y freírla por harina seca vamos otra poca a poca pues yo creo que ya miradlo como una bechamel ligera vale pues esto lo voy a dejar aparte la berenjena la voy a dejar escurriendo y ahora volvemos para freír bueno pues vamos a como os he dicho os lo he puesto en papel absorbente para que absorban en la humedad y ahora vamos a freír unos cuantos no los he puesto todos para enseñaros como los voy a freír pero pero ya os digo no tengo aquí todos los que habéis visto que partido tengo el aceite ya caliente esto lo podéis hacer con la verdura que queráis no tiene por qué ser con calabacín también queda muy bien por ejemplo vamos a ir poniendo en papel absorbente para que absorba el exceso de aceite y vamos a poner otra tanda bueno mirad aquí ya tengo estos fritos y le vamos a poner un poco de miel de caña nada así un un hílico fino de adorno casi bueno si a alguien le gusta más se pone en la mesa y se que se ponga en el plato pero para para ponerle aquí no es necesario más vale mira está súper crujiente miradlo crujiente buenísimo ya aquí mirad esto es lo mismo pero con harina de yuca y almidón de yuca porque hay una persona que no puede comer harina no es alérgica al gluten por lo tanto lo estoy friando en el mismo aceite y todo y la contaminación aquí no 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 tiene importancia porque no no es una alergia es otro tipo de alimentación que no puede comer harina harina de de cereales de ningún cereal entonces o harina de yuca o también de trigo sarraceno también utilizamos y hoy me ha dado por hacerlo es la primera vez que lo hago hecho lo mismo lo digo por la gente que no pueda comer gluten que también va bien y está también muy bueno es distinto no tiene nada que ver con con la harina de 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 trigo porque es no tiene nada que ver pero también está muy bueno le he echado un poco de le he echado lo mismo y un poco de ajo en polvo para que tenga un sabor agradable así que que no tiene la yuca no tiene sabor no sabe a nada está es como una especie de patata si no la habéis probado tiene lo veis mirad esta harina pues es más granulosa no tiene no tiene nada que ver con la harina de trigo pero bueno también está muy bueno ahora os enseño cómo queda el plato termina bueno pues aquí tenéis los dos los dos rebozados el de yuca y el de harina de trigo este también está muy bueno también queda crujiente o sea que es un es un experimento usamos mucho la harina de yuca y bueno la yuca en general y así no lo había hecho nunca mirad esto es para que os hagáis una idea esto es el almidón almidón de yuca es muy parecido al almidón de de maíz a la maicena y lo utilizo pues casi lo mismo que la maicena espesa y reboza y cosas así bueno pues nada ya sabéis ahora voy a hacer pescado y como me ha sobrado masa de aquí de esta la voy a la voy a voy a rebozar el pescado con la misma masa que queda super crujiente pues ya sabéis si os ha gustado la receta darle al dedico arriba y no os olvidéis de compartir mis recetas y suscribiros si no estáis suscritos hasta la próxima